Todas adentro, arrancan las competidoras de la cuarta en Golf Rumpar, la partida es algo lenta para Diva Reddy, se queda junto a Sassy Melisa en los últimos lugares, salta rápidamente Get The Candy junto a la lleva Maggie Munstar a tratar de buscar la punta, en el tercero Pitch Cobbler, en el cuarto intenta movilizarse, la lleva Sassy Melisa, en el quinto está la lleva Dream of Me, luego trata de meterse en la pelea, la lleva Funder's Day y se quedó el uno, Diva Reddy en la última colocación, Maggie Munstar por el centro desplaza y se va a la punta, ataca Pitch Cobbler para el segundo, se queda Get The Candy en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse la lleva Dream of Me, junto a ella aparece Sassy Melisa por dentro, mejora Diva Reddy para el penúltimo, mientras que Funder's Day se ha quedado en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de Migi, Maggie Munstar se mantiene en la punta, Pitch Cobbler en el segundo, se acerca Sassy Melisa para el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golf Rumpar, es la cuarta competencia de la tarde, se defiende el cuatro en la punta, ataca Pitch Cobbler y se lanza Sassy Melisa por la parte de Senada de la cancha y Dream of Me por dentro, domina Pitch Cobbler, la competencia insiste para el segundo, Funder's Day junto a la número dos por dentro, pero Pitch Cobbler va a sorprender, ganó el siete Pitch Cobbler, en raya el cinco, Funder's Day, tercero Dream of Me, cuarto Sassy Melisa. ¡Sassy Melisa! Sassy Melisa.